Y bueno, también quisiéramos comentarles un mensaje súper rápido para todas aquellas personas que a veces nos tratan de contactar para algunas presentaciones, algunos contratos, pues quisiéramos decirles que pronto vamos a compartirles la forma en la que pueden tener un contacto con nosotras. De preferencia, si tratan de mandarnos un mensaje, nos gustaría que nos dijeran en el mensaje toda la información, como el lugar, la fecha, el tiempo, para nosotras que se nos haga un poco más fácil en cuestión de agenda poder decidir si tenemos el tiempo de las tres, porque las tres nos dedicamos a otras cosas, aparte de tocar son huasteco, para poder abrir la agenda para estar disponible para alguna presentación. Entonces, por mensajes sí nos gustaría que fueran un poquito más directos. Tratamos de leer todos los mensajes que podemos, pero a veces son muchos y se revuelven, entonces batallamos un poco para eso. Y recuerdas que te amé, corazón lloré y descanso, corazón lloré y descanso. Y recuerdas que te amé, corazón lloré y descanso, corazón lloré y descanso, corazón lloré y descanso, si recuerdas que te amé. Yo también por ti lloré, cuando perdí la esperanza, cuando perdí la esperanza que mi tiempo acaricié. Yo también por ti lloré, cuando perdí la esperanza, cuando perdí la esperanza, cuando perdí la esperanza, cuando perdí la esperanza. Y lo siente para sí, el que suspira algo siente Y el que suspira algo siente, y lo siente para sí Y lo siente para sí, el que suspira algo siente Porque de continuamente le sucede lo que a mí Le sucede lo que a mí, amar y vivir ausente ¡Échale! ¡Sólo! ¡Hola, sopícadas! ¡Se acabe de ese violín! ¡Seguro que sí! Lo que sé de mí estarás, en uno de mis amos Pero no de mi memoria, no de mi cara de mí estarás No sé de mí estarás, pero no de mi memoria Pero no de mi memoria, no sé de mí estarás Estoy comprenderás que para ti es una lucha Que para ti es una lucha, no sé de nada, te quiero ¡Gracias!